Y terminamos con una noticia de última hora, una buena noticia. España acaba de ganar 2-0 a Nueva Zelanda y jugará la final del Mundial Sub-17 femenino que se disputa en Uruguay. Carlos, el fútbol femenino que nos sigue dando muy buenas noticias. Una buena noticia para terminar. Gracias José. Terminamos ya esta segunda edición del Telediario. Se quedan ahora con el tiempo con Mónica López. Gracias por acompañarnos. Volvemos mañana. Gracias.